A toda caña 2-2 Nuestros cuerpos sienten ritmo En la noche más trayera Es un brazo que usa en el tiempo Es el ritmo medio cielo Es un brazo que usa en el tiempo 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 Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tan castigo Con un nudo al lado canta Es un brazo que usa en el tiempo 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 ¡Gracias! ¡A toda la caña! ¡Dos!